o es el borde de wii back or another video me estamos atras con otro video señores ya ustedes saben que lo que es me gusta tu like, comment, subscribe, like, comment y comparte wey ya ustedes saben que lo que señores no tengo que introducir a esta gente yo lo habla L, yo estoy aquí, lo habla L, yo un bichote no tengo que decir nada, salió ayer la canción entonces vamos a ver wey señores estamos camino para cinco mil, ustedes saben si no le ha dado su botoncito dale su botoncito, me ando en el soft street to the video le gusta que me vea malo y que sea bonito, la llamo y la monto en los carritos un piquete caro, dice que rico, cuando la toco y la llen nuevecito baby dile a tu mamá que eres tu mamá que me sube lo único que no me gusta de esta canción yo sé que va a ser el b, el b pero yo sé que esta canción va a ser buena, o sea, oye, tu sabes, yo sé que el duela no, he's not gonna disappoint me, él no me va a decir, tu sabes yo el que hace que por la noche te desnude dice que yo soy su bichote yo sabía, yo sabía, lo único que no me gusta de esta canción es el b, porque no me gusta ese tipo de b ya yo no sé si ustedes lo, si ustedes no saben, pero la razón que no me gusta ese tipo de b uno tenía, si yo tengo 21 años ahora mismo, la verdad, cuando yo tenía 10 años la gente todavía estaba usando ese b, en esos tiempos fue cuando comenzaron pero hay una etapa allá que yo me cansé, yo me cansé ya de ese b hay muchas canciones que son buenas con este b, claro que sí, pero hay un, hay como es mucho tiempo que tú la puedes usar para mí hay mucho tiempo que me puedes usar a mí I don't know yo, ya yo super vi que ellos van a usar antes de yo escuchar la canción eso, 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 eso eso es tanto que ellos lo usan tan, tan, como se dice como, lo usan demasiado, lo usan demasiado yo no sé si yo soy la única persona que se siente así pero estos b, yo estoy cansado de eso b ya yo me canso de eso b todas las canciones, perdóname, perdóname que estoy pasando el video mucho pero tú sabes la canción, lo que hay con ese beat demasiado, demasiado el like lo hizo demasiado rápido lo hizo demasiado rápido los federales para que no me vean lo hizo demasiado rápido y el rifle con sistema para que enfríe por menos es mucho y que no me vean los federales están pendientes sabes que tienen agua caliente pero no te gusta el tenicuente soy un bandido me está cupido ella tiene mulli cuando está luna y ponte la web y graba el contenido ¿qué? pero yo soy el único que lo tiene exclusivo ya sabes dice que soy sumariante sumariante que lo buscan el PM con el sistema para que enfríe los trabajos para los que nunca lo fíe y el rifle con sistema para que enfríe por menos es mucho y que no me vean los federales están pendientes sabes que tienen agua caliente pero no te gusta el tenicuente soy un bandido me está cupido ella tiene mulli cuando está luna y ponte la web y graba el contenido ¿qué? pero yo soy el único a foco a foco lo a la L a mí me gusta lo a la L de verdad me gusta yo escucho la canción en él pero este verso no me gusta ese verso no me gustó ¿por qué? a mí ya yo le dije ya no me gusta el B yo no lo estoy diciendo por eso pero él él quiso decir demasiado es muy poco demasiado demasiado en un corto tiempo el verso fue menos de 20 segundos él quizá vaya de nuevo yo no voy a decir que lo va de nuevo pero tú sabes en esa parte come on dice que soy sumaleante sumaleante que la busco en el BM con los guantes se me trepa encima con la espalda en el volante yo no me envuelvo y se me hizo interesante dice que soy sumaleante sumaleante que la monta en el BM con los guantes se me trepa encima con la espalda en el volante y bellaqueando mi al oído dice que yo soy su guiñote sumaleante con la bemochi en la foto baby más adelante vive gente pero después te me juro que no existe otro la baby sabe que está viendo un rato y se busca un calentón el que la toca dice que ya soy su guiñote sumaleante baby así calate hoy nos vamos en el canal a darle una vuelta yo quiero ser el que en tu cuerpo invierta tranquila con mil locos están alerta y más de setenta razones para darte lo que tú me pidas una ruleta en diamante otro estilo de vida llenarte el cruce de Louis Vuitton comprarte un maquinón y una casa con piscina incluida para que me mueve en el traje de baño viajamos todo el año en el privado para nadar con extraño de seguro estoy en tu lado del tamaño natural no hay engaño se cae el que te haga daño dice que soy su maleante sumaleante en la montaña el DM con los guantes se mete pa' encima con la espalda en el volante yo no me muevo ya se me hizo interesante le gusta que me vea malo y que sea bonito la llamo y la moto en los carritos un piquete carro dice que es rico cuando la toco y la lleno de besitos ay, pídele a tu mamá que eres tu mamá que me sube que me sube dígale que ahora soy yo el que hace que por la noche te desnude dice que yo soy su michote la canción no suena mal para nada ustedes saben, la canción no suena mal para nada pero eso no me gustó el beat no me gusta, claro y la parte de lo ala era no me gusta porque yo creo que él quería decir demasiado en un poco tiempo entonces no cabía tú sabes, él no tenía que decir un chimal paso para que suene mejor pero la parte de él no me gustó mucho no me gustó en las fotos baby, voy a besos de vive gente pero después te me juro que no existe otro no existe otro no hay que estar viendo rota y se busca un calentón el que la toca y sé que yo soy su bichote su maleante el titero que la vuelve loca y dicen yo que lo ala era yo dime yo oye señores ustedes me van a saber que decir ustedes me van a saber ustedes me van a saber que ustedes piensan porque de verdad ah, ustedes me van a saber porque de verdad no sé no sé, no sé qué decir no sé qué decir pero esa parte de lo ala era no me gustó ya tengo meses diciendo que eso vino me gusta pero eso no es una vaina nueva ustedes saben porque no tengo que decirme nada señores, ya ustedes saben que es lo que estamos camino para cinco mil ustedes saben si no le ha dado a esos botoncitos dale a esos botoncitos y me voy a hablar y me voy a hablar y me voy a hablar super shout Outro concha ben gota 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 ya